Música Con Jerome, Mellín se gira, va para adentro, doble Eric le salta bien en defensa, Pérez para adentro, Flor y el doble Aguirre, corte para adentro, abierto para deck, solito lo dejaron, probó, es para tres triple Adentro, abierto, Calfani se animó para tres triple Para adentro, Calfani volando A volar, a volar Impresionante Deck, el lanzamiento con Tablero Clark abajo, Pazualdo hace volar Va para adentro, el toque, deck Tremenda la volcada del Santiago de Deck Rompe, Bildosa, afuera, para Flor, el lanzamiento y el triple Busca Eric, va el contra todos, para adentro, cambió de mano, doble Eric Flor, va el Flor, de bandeja, Flor, cambió de dirección, doble, golazo De pique con Zafar, el lanzamiento del surdo y es triple Adentro, para Slava, el lanzamiento y el doble Arranca, busca el sexto, cambió de mano, de surda Lindo doble para el extranjero de Quilmes Sigue Zafar, gira, toca, Sandes, el lanzamiento El rebote para Deck El contra todos, terminó así Usted lo vio por Tayser, por Tremenda la volcada Lanzamiento en 45 y el triple para Robinson Edgar Merchant El lanzamiento y el triple sigue sumando Eric Flor Merchant al otro poste, Slava hace volar a todos Pasar le dice a Zafar, entre las piernas el lanzamiento para tres Uno más para Cardo De hecho, él fue el que lo hizo jugar en primera en Los Indios La gente de San Lorenzo aplaudiendo este triunfo 78-55 La gente de Quilmes aplaudiendo estar en esta instancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!